Música En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús resucitado, vive entre nosotros. Que su presencia salvadora nos anime en ese tiempo pascual y permanezca con todos ustedes. Nos saludamos unos a otros, nos damos la bienvenida al haber llegado a la casa de Dios. Música Ofrecemos la Santa Misa a Dios por las intenciones que tengamos en particular. Música 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 los discípulos, Pablo se levantó y regresó a la ciudad, pero al día siguiente, salió con Bernabé hacia Derbe. Después de predicar el Evangelio y de hacer muchos discípulos en aquella ciudad, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Allí animaban a los discípulos y los exhortaban a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada comunidad, designaban presbíteros y con oraciones y ayunos los encomendaban al Señor, en quien habían creído. Atravesaron luego Pisidia y llegaron a Panfilia, predicaron en Perge y llegaron a Natalia. De ahí se embarcaron para Antioquía, de donde habían salido, con la gracia de Dios, para la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la comunidad y les contaron lo que habían hecho, lo que había hecho Dios por medio de ellos y cómo les había abierto a los paganos, las puertas de la fe. Ahí se quedaron bastante tiempo con los discípulos. Palabra de Dios. 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 generaciones. Bendigamos al Señor eternamente, aleluya. Que mis labios alaben al Señor y que todos los seres lo bendigan ahora y para siempre. Bendigamos al Señor eternamente, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Cristo tenía que morir y resucitar de entre los muertos para entrar así en su gloria. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, la paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir, me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran se alegrarían de que me vaya el Padre porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Ya no hablaré de muchas cosas con ustedes porque se acerca el Príncipe de este mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo sepa que amo al Padre y que cumpla exactamente lo que el Padre me ha mandado. Palabra del Señor. Palabra del Señor. como fue apedreado, echado fuera de la ciudad, pero como Pablo, a pesar de esa situación, él continúa evangelizando, anunciando a Cristo, me han corrido de aquí, yo sigo adelante y continúa evangelizando a los demás pueblos, llegando, instruyendo a la gente, estando un tiempo suficiente, instituye presbíteros, es decir, sacerdotes, y él continúa y se va. Y así le va a hacer Pablo. En su caminar, en su recorrido, siempre tuvo dificultades en todo. Pero hay una cosa, siempre se mantuvo firme. ¿Qué le mantenía firme a Pablo? ¿Qué le daba la seguridad? Cristo Jesús. El enamoramiento de Cristo. Estaba enamorado de Cristo. Por eso evangelizaba con ese mismo amor, con el que se sentía amado por Cristo, él seguía hablando de la salvación. Se ve unido en ese amor de Cristo, se unía para poder tener un mismo sentir y poder transmitir ese sentir, que era la voluntad de Dios Padre, salvar al hombre. Así dice que era unirse al sentir de Cristo. Y el sentir de Cristo era ser la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios estaba en salvar al hombre. Por eso entonces, ese enamoramiento en el amor, vivía Pablo enamorado de Cristo, en el amor, vivía Pablo enamorado de Cristo. Y por eso, a pesar de las dificultades, de todos los problemas que Pablo tenía, Pablo seguía firme. Pasara lo que pasara, él seguía firme. Por eso, la respuesta la encontramos en el Evangelio. Y el Evangelio, como hemos dicho, esta escena, es todavía Cristo en el cenáculo. Sigue hablando Cristo, lo que hemos escuchado en el Evangelio, dándole las últimas instrucciones a sus discípulos, antes de padecer, antes de morir en la cruz. Cristo está, pues, con ellos, está cenando, celebrando la última cena, y está platicando esto con sus discípulos. Y les ha dicho, la paz les dejo, mi paz les doy. Fíjense bien las palabras, la paz les dejo, mi paz les doy. Es un deseo de Cristo, ese sentimiento de Cristo, que es una paz. Y habíamos platicado, la paz es estar bien conmigo mismo, bien con las personas que me rodean, bien con Dios, y bien con mi entorno, la naturaleza, el respeto a lo que Dios ha creado. Si la paz es sentirme bien conmigo mismo, soy a gusto, soy feliz conmigo mismo, soy feliz con lo que hago, con lo que tengo, con lo que vivo, soy feliz. Soy feliz con todo lo que yo hago, con mi trabajo y el bien que hago a las personas. Me siento que me realizo cada momento, cada instante, soy feliz. Por eso, el trabajo que realice uno, aún así, una persona que tenga un negocio, un establecimiento, una tienda, en el momento que la persona, pues no he vendido nada. Eso no me interesa a mí, que venda o no venda. ¿Cuánto estoy viviendo y realizándome en ese momento? Mi paciencia. Estoy creciendo en la paciencia, en vivir la voluntad de Dios, en saber que estoy haciendo lo que estoy, lo correcto, y aunque no haya vendido, no importa cuántas personas llegan a este negocio y puedo hablar con ellos. Mi sentir, se los transmito. El sentir mío, esa tranquilidad, esa paz, el ser feliz y demás, aunque no compren de lo que yo pueda ofrecerles en ese negocio, pero se van contentos, a gusto, cuánto viene hecho. Y entonces uno tiene que darse cuenta, puede ser que durante el día uno haya vendido más que cualquier cosa, y decir, no me interesa cuánto aprendí, cuánto maduré, cuánto crecí en mi negocio. Hoy, estando aquí como persona, cuánto bien pude ofrecer a los que vinieron, el trato que les di y lo que pudieron aprovechar unos y otros. Hoy, entonces, eso para mí ha sido una gran bendición de Dios. Por eso, lo que tiene que hacer el hombre, lo que habíamos platicado, es repetir siempre, gracias Dios, porque cada día y en cada momento estoy mejor, mejor y mejor. Pero no vendí nada, gracias Dios, porque cada día y en cada momento estoy mejor, mejor y mejor. Es que esto es lo que vamos a escuchar, lo que hemos escuchado en el Evangelio. Por eso Cristo dijo, la paz les dejo, mi paz les doy, mi sentir. Si la paz es sentirse bien consigo mismo. Y Cristo va al martirio. Cristo, en el momento que termine de hablar con ellos, se va a ir al huerto de Getsemaní a hacer oración, porque llega el momento en el cual va a ser llevado preso para poderlo matar. Por eso, entonces, entendamos cómo esa seguridad, esa paz, que estoy feliz conmigo mismo. Viene un momento del martirio, sé lo que me van a hacer, sé lo que voy a padecer, lo estoy sintiendo. Por eso, cuando fue al huerto de Getsemaní, sudó gruesas gotas de sangre por la impresión, darse cuenta lo que le esperaba. Es una impresión psicológica, el darse cuenta, tuvo miedo, saber que lo iban a matar, todo lo que le iban a hacer, y lo conocía muy bien. Y entonces, le está dando esa paz, la seguridad. No se acobarden. Acobardarse es tener miedo, no tengan miedo. Por lo que se viene, vienen momentos de persecución, años de persecución, no se vayan a acobardar. Permanezcan firmes. Por eso, entonces, esa actitud de ellos, Cristo los está motivando, pero vean cómo se transmite el sentir, la paz, el gozo de lo que voy a hacer, la alegría de lo que voy a hacer. ¿Por qué? Porque amo a mi Padre. Y si amo a mi Padre, estoy haciendo lo que Él me encargó, lo que Él me encomendó. Lo hago con amor, porque yo amo a mi Padre. Que el mundo sepa que amo a mi Padre. Y por el amor que le tengo, estoy haciendo las cosas como Él me las encomendó. Por eso, aquí lo que vamos a aprender es el sentir de lo que uno transmite hacia los demás. No les doy la paz que les da el mundo. El mundo dice una apariencia, no pasa nada, todo en paz. El problema no es afuera, el problema es aquí, dentro. ¿Qué paz llevas dentro de tu interior? Porque te vas a conformar con la paz que ofrece el mundo. Eso es mentira. En el momento que se le ocurra a alguien hacer una cosa y otra, y empezarán los problemas y dificultades, así puede ser la idea de un líder de una nación, y empezar a decir esto, lo otro, y una idea que se le meta a la cabeza para poder emprender un conflicto con otra nación, y vienen los problemas y una guerra. No es la guerra, no es la paz. Que yo les doy, no es como la da el mundo. El mundo aparenta. Y lo que yo les doy es mi sentir, mi seguridad, mi confianza en mi Padre Dios, mi seguridad en el amor que es mi Padre, la fuente del amor. Por eso Cristo, lo que está diciéndoles, es precisamente lo que transmite, lo que proyecta en ellos, para que quede en su corazón. Por eso piensen, cuánto bien puede hacer el que está en su negocio, el trato que les da a las personas que van a su negocio para poder preguntar o adquirir algún producto de lo que ofrece. El trato que les dé la seguridad, la confianza, hace que la otra persona se sienta a gusto, feliz. Por eso, un padre de familia, una madre de familia, cuánto bien hará a sus hijos cuando transmite esa paz, esa seguridad, esa confianza. la confianza. El ir es hacer en ellos, ir los educando, en desaparecer el miedo, su seguridad para hacer las cosas, su seguridad y su confianza para poder vivir. Ese amor que les transmite para que se puedan sentir felices, a gusto, contentos con su vida, gozar la vida, aprovechar los momentos en el trabajo, en la misma escuela, cuánto bien se puede hacer. Pero ¿saben cuál es aquí la clave? Estar en paz con uno mismo. Porque si no tenemos esa paz, ¿qué vas a transmitirles a tus hijos? Y hoy tendremos que analizar y quienes escuchan a través de internet, es importante cuánto bien pueden hacer a sus hijos lo que les transmitan. Por eso, las cabezas, los padres de familia, qué importante es que estén en paz con Dios. Estar en paz con Dios, si están en paz consigo mismos, estarán bien con los demás, pero estar en bien con los demás en paz. Mira todo lo que puedes transmitir a tus hijos, todo el bien que puedes hacer en bien de tu propia familia, si tú estás bien, si estás en paz. Es sentir la alegría, el gozo de vivir la vida, la paz, la emoción, ese amor que hay en tu propio corazón cuando transmites en tu trabajo y al transmitir a tus propios hijos. Entonces ellos se emocionan, ver un hogar en paz, ver uno en paz, un hogar con alegría, con emoción, con amor, con cariño, el trato que se les da, son felices. Pero cuando no, cuando el padre de familia anda mal, cuando discuten entre los dos, qué paz se les va a dar a los hijos. ¿Con qué ánimo les hablas? ¿Cariño, con amor? Para nada. ¿No andas bien contigo? Contigo mismo. ¿Estarás bien con los demás? Para nada. Por eso es importante que esto que hemos escuchado en el Evangelio, el mismo Cristo dice las palabras que habla y ya no les digo tantas cosas, dice Cristo, por ser que el príncipe de este mundo y no es que tenga un dominio sobre mí, sino que Cristo dice lo que voy a hacer es para demostrarles que yo amo a mi padre. Cuánto amor le tengo a mi padre por hacer su voluntad, por hacer las cosas como él quiere. Y es saber, no tengo que hablar, se los voy a demostrar. Muchas cosas tengo que decirles ahorita no es el momento, les voy a demostrar con las obras cuánto amo a mi padre porque soy dispuesto a hacer su voluntad por el amor que hay entre él y yo. Y ese amor, esa, su pasión, su muerte en la cruz y vendrá la resurrección. Por eso, ¿cómo les va a demostrar esa paz creciente entregándose el sacrificio? Porque hay una seguridad está unida al amor de Dios. La seguridad es que va a hacer las cosas como Dios quiere. Por eso, para terminar, para nosotros mismos haciendo las cosas como Dios quiere. Aquí estoy en el trabajo haciendo lo que tengo que hacer, contento, feliz, trabajando, pensando en mi familia, tratando bien a las personas con las que me relaciono, transmitiéndoles mi sentir, ese deseo de lo mejor para ellos, lo sienten, se sienten seguros, lo agradecen. Esa es la vida que debe de recibir el hombre. Por eso la paz no viene de afuera, la paz tiene que salir porque es mi deseo lo mejor para las personas. Y la paz en el hogar tiene que salir de los padres para con los propios hijos. Por eso los papás tienen que estar bien consigo mismos, bien con Dios, bien con las personas que les rodean, con todo el entorno y esa es la paz que Dios da. Por eso recuerden, mi paz les doy. Y lo que da Cristo es ese amor, esa seguridad, esa confianza que el mismo Dios nos da, su propia presencia y para nosotros esa paz que Cristo nos da, esa presente en la Sagrada Eucaristía. Es el mismo Dios su deseo. Por eso ayer comentábamos, no pidan desde la miseria, pidan desde la abundancia y cuando pedimos desde la abundancia, la abundancia se llama amor. Pidan desde su amor al amor, al que es la fuente del amor para el amor. De mi amor unido al amor de Dios es el hecho de poder, ese deseo. Mi deseo, lo que siento, se une al amor de Dios que es la fuente del amor y ese deseo, a ese amor se regresa, crece más y así lo comparto con el que lo necesita. Por eso mi deseo por un enfermo, el deseo que siento por el enfermo me uno a la abundancia del amor de Dios, mi deseo de amor al deseo que Dios quiere para mí. Lo mejor, me uno a esa abundancia de amor y lo comparto con el enfermo. Mi deseo es que él sea feliz y el ser feliz es adquiriendo la salud y la persona lo recuperará porque mi sentir es lo que lo motiva a seguir adelante. Es esto lo que hoy Cristo nos pide y no se lo pide. Esa paz tiene que salir de aquí para proyectar a los demás. Si hay un sentimiento malo hacia la otra persona, la otra persona lo siente. Me trató mal, me despreció, me hizo a un lado, me sentí mal como la manera como me trató. Lo siente, lo sentimos todos. Por eso hagámoslo bien, esa paz, el deseo de corazón y entendamos si hacemos un desprecio, desprecio vendrá. Si hacemos un deseo de corazón, vendrá ese deseo de corazón a nosotros. Hacemos un bien y el bien se multiplica. Todo se regresa dependiendo de lo que demos. Y lo mejor es eso, el bien para que se regrese en abundancia y el bien hacia nosotros. Así sea. Oremos, hermanos, al Señor y pidámosle que acá acuda en auxilio de aquellos que ha querido alegrar con la resurrección de su Hijo. Responderemos, misericordia, Señor, misericordia. Por los niños que en estos días de Pascua son incorporados a la iglesia por el bautismo o reciben la confirmación o la primera comunión. Oremos al Señor. Misericordia, Señor, misericordia. Por aquellos que con el estudio o el trabajo se despuesan en hacer progresar el mundo y acrecentar los bienes de la creación. Oremos al Señor. Misericordia, Señor, misericordia. Por los que vacilan en la fe, por los que se han apartado de la senda del bien, por los que no saben descubrir a Dios en su camino. Oremos al Señor. Misericordia, Señor, misericordia. Por nosotros mismos, por nuestros familiares y amigos, por los que nos odian a causa de la fe, y por nuestros difuntos. Oremos al Señor. Misericordia, Señor, misericordia. Señor Dios nuestro, que nos concedes cada año la alegría de celebrar las fiestas pascuales. Haz que el júbilo de estos días se vea acrecentado con la consecución de los bienes que te hemos pedido. Por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Sentados, hijos. Misericordia, bendito serás por siempre, Señor. Misericordia, Representados, bendito serás por siempre, Señor. Bendito serás, Señor. Por este lugar, que nos despegamos, junto de la tierra y el trabajo de los hombres, representados, entre los sagrados, bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. Amén. Oren hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este es sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y toda su sangre. Recibe Señor los dones que jubilosa tu iglesia te presenta y puesto que es a ti a quien celebra, a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor, pero más que nunca en ese tiempo en que Cristo, nuestra Pascua fue inmolado por Él. Con la ablación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso con esta infusión del gozo pascual, el mundo entero se desbode de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios poderoso del universo. Los cielos y la tierra están llenos de su gloria. Osana, 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 osana en el cielo. 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 Santo, santo, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Digamos, Señor mío y Dios mío, levanten su mirada. Aquí está Cristo nuestro Dios y Salvador. Quiere que lo comamos. Él es nuestra paz. Por eso quiere que nos unamos a Él, para vivir en esa paz, el sentimiento de amor que Él nos da, su propia vida. Adorémosle. Pidámosle a Cristo Jesús, que en nombre de Santísima Madre de la Virgen María nos bendiga, nos proteja y nos libre del enemigo, al igual que nuestras familias. Digámosle, oh corazón, inmaculado de María, con la llama de tu amor, ciega el enemigo mal. Amén. Amén. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto, en conmemoración mía. Digamos, Señor mío y Dios mío. Hermanos y hermanas, aquí está Cristo nuestro Dios y Salvador. Adorémosle cantando juntos. Dios mío, oh Dios mío, acércate a mí, pues yo ya no puedo vivir más sin ti, pues yo ya no puedo vivir más sin ti. Hermanos y hermanas, Cristo se entregó por nosotros, digamos, Salvador del mundo. Señor, salvanos. Tú que nos has liberado por tu cruz y resurrección. Así pues, Padre. Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad. A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Alfonso. Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Por el eterno descanso del alma de Alejandra Aldape Martínez Francisco Javier Padilla Lozano Por todos los sacerdotes difundos Por todos los fieles difundos María de Jesús Jiménez, Alejandra y Ascensión Gutiérrez, Emilia López Por los que han muerto de una manera trágica y violenta Trinidad Camacho, Juan Manuel y José Luis Ramírez Francisca Navarro, Juan Ramírez Camacho Lutero y Francisco Ramírez Por las almas necesidades de la misericordia de Dios Soledad Anaya Cruz, Señor Jesús Reyes Nájar Señor Jesús Reyes Nájar Gabino Reyes Castro, Ana María Romero Bonjaraz Víctor Echaveste Gómez, Anelera Reyes Romero Inés Arenas, Francisco Arenas Ábalos Flora Soto Por todas las benditas ánimas del Santo Pregatorio A todos los colocamos en el costado herido de Cristo Para que por su preciosísima sangre Señor les purifique de sus pecados Y les conceda entrar hoy a la vida eterna Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Familia Murillo Palomares, Nájar Murillo, Muñiza, Guiñaga, Márquez, Muñoz Muñoz, Márquez, 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 Ramírez, Camacho Aguilera Gutiérrez, Negrete Gutiérrez, Campos Gutiérrez, Omar Gutiérrez Gutiérrez Aranda, Gutiérrez Ramírez, Ortiz Luna Ocampo Alonso, Márquez, Aguirre, Alcalá, Alba Gómez Pérez, Enríquez Chávez, Cano, Rosas, Hernández, Alonso Velázquez Galván Familia Mora Aldape Por todos los sacerdotes, por un servidor Por la salud de Elsa Hernández Villegas Anilla Daniela, Sofía Romero Echeveste Verónica Márquez Muñoz María del San Juan Muñoz Márquez Miguel Cano, Jimena Guadalupe Morales Rufina Juárez Navarrete María Cristina Mendoza Gómez, Beatriz López Jesús Mora Álvarez, Laura De Anselmo Gutiérrez, Demetrio Sarte, José Tecla Pérez José Domingo Salinas, Rodrigo Palomares Por la conversión de todos los pecadores Por todos los niños maltratados y abandonados Sergio Hernández Familia Soto Morales Zavallos Morales Por la salud de Verónica del Carmen Morales Soto Ramón Soto Cortés Julio Isaac Gómez Un año más de vida de Leonel Carmona Por todas las personas que están a través de Internet En ese momento Unidos con nosotros Participando en la Santa Misa De Mark Ledesma En Wisconsin, Texas Wisconsin En Colombia Padre Álvaro de Jesús Herrera Por salud Rosalba Gutiérrez Bolívar Por la salud de América Arenas Desde Los Ángeles, California María García Lucas Silvia Cervantes Antonio Antonia Cervantes Por su salud En Ohio Gerardo Cano Patricia Rodríguez Por todas las intenciones que tengamos en particular Todas las intenciones las presentamos por manos de María Nuestra Madre Las manos de Cristo para que Él Las presente a nuestro Padre Dios Y se haga su voluntad Y así con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los Apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Con el Espíritu Santo que se nos ha dado Dirijámonos a nuestro Padre del Cielo diciendo juntos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la venida gloriosa De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedere la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Hermanos y hermanas Que la paz de Cristo Jesús Nuestro Dios y Salvador Es siempre con todos ustedes Y por los siglos ¡Gracias! 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 Hermanos y hermanas Miren Aquí está Cristo Jesús El Hijo único de Dios Y de María Santísima Es el Señor vivo y resucitado Él es el Cordero de Dios El único que quita el pecado del mundo Dichosos los que han sido invitados A participar De este banquete Digamos Señor Yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra Tuya bastará para sanar Que el cuerpo y la sangre de Cristo Nos guarden para la vida eterna Amén 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 Amén. 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 Vayamos abriendo nuestros ojos poco a poco. Oremos. Amén. Dirige Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con esos misterios de vida eterna, y concedle llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre Hijo y Espíritu Santo, decida sobre ustedes familia y les acompañe siempre. Amén. Pidámosle a nuestra Madre Santísima que nos bendiga, nos proteja, nos libre del enemigo Al igual que nuestras familias, digamos juntos, bajo tu amparo nos acogemos Oh Santa Madre de Dios, no despreces las súbricas que te hacemos ante nuestras necesidades Antes bien líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar Las vinas, gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo, amén Dulce Madre, no te alejes, tu visa de nosotros no apartes Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, amén Oh Corazón Inmaculado de María Jesús, José y María, que se haga la voluntad de mi Padre Dios en el Señor En la alegría del Señor podemos irnos en paz, aleluya, aleluya Que tengan todos muy buenos días Altísimo Señor, que supisteis juntar La palabra de María Dan gloria y majestad Con profunda humildad Adoran su poder Sin ellos merecer La dicha de probar Al Rey del Cielo Hecho manjar Altísimo Señor Que supiséis juntar A un tiempo en el altar Ser cordero y pastor Quisiera con fervor Amar y recibir A quien por mí Quiso morir Alabemos y demos gracias En cada instante y momento Santísimo Sacramento Amor del Eterno Padre Jesús hostia viva Santísima Trinidad Padre Hijo Y Espíritu Santo Yo te adoro Profundamente a través del Purísimo E Inmaculado Corazón de María Creo en Jesús Sacramentado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hace tu voluntad En la tierra Como en el cielo Dios te salve María Llén eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Gloria al Padre El Hijo Y al Espíritu Santo Mi Jesús Sacramentado Yo te adoro Y te bendigo Porque oculto En el Sagrario Has querido Estar Conmigo Has querido Estar Conmigo Alabemos Y demos Gracias En cada instante Y momento Santísimo Sacramento Amor del Eterno Padre Jesús Hostia viva Santísima Trinidad Padre Hijo Y Espíritu Santo Yo te adoro Profundamente a través del Purísimo E Inmaculado Corazón de María Espero en Jesús Sacramentado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas Las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Gloria al Padre Y al Espíritu Santo Gloria al Padre Al alma fiel y celestial Al alma fiel y celestial Manja Al alma fiel y celestial Manja Alabemos y demos gracias en cada instante y momento Santísimo Sacramento Amor del Eterno Padre Jesús Hostia Santísima Trinidad Padre Hijo y Espíritu Santo Yo te adoro Profundamente a través del Purísimo E Inmaculado Corazón de María Amo A Jesús Sacramentado Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Que viva mi Cristo Que viva mi Rey Que imperado quiera Triunfante su ley Siempre lo viera Triunfante su ley Viva Cristo Rey 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 Viva Cristo Rey